Este hotel se encuentra en la playa de Guanabara, a 12 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Galeao. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Hay aparcamiento gratuito. También alberga un restaurante, un bar y recepción 24 horas. Las habitaciones del Hotel Plaje cuentan con televisión por cable, radio y baño privado con ducha. Se incluye ropa de cama. El centro de Río y el estadio de Maracaná se hallan a 22 kilómetros, mientras que la estación de autobuses de Novo Río y el Aeropuerto Santos Dumont se sitúan a 25 kilómetros del Hotel Plaje. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.